¿Quería verme el señor Manuel? ¿Qué? ¿No me dice nada? Hombre, David. Sí, mejor. ¿Cómo va la semana? Pues con mucha faena, como siempre. Pero si lo dice por los informes que me pidió, ya se los debe tener usted. Se los entregué yo a Lucy. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nada. Lucy, Lucy. Es muy eficiente, ¿verdad? Sí, es una excelente secretaria. ¿Ya lo debes saber hacer? Totalmente, sí. Bien. Vamos a hablar con sinceridad. Hace dos meses le dejé encima de la mesa los inversores turcos. Estaban interesados en invertir bastante capital en nuestra marca. Pero una de las pausas era bajar los impuestos de los canones establecidos. Y ahí era la fecha y no hay ningún documento encima de la mesa. Señor Manuel, usted sabe de sobras que en este país lo de las inversiones es muy difícil. Si es difícil para nosotros, ¿cómo no va a ser más complicado para una empresa extranjera que se quiere instalar aquí? Es casi imposible. Lo comenté con nuestros compañeros, los abogados de Madrid, y me dijeron que es una tarea muy, pero que muy complicada. Sí, muy complicada. Sí. Sí. Siéntese, por favor. No, no quiero sentarme. Bueno, estoy con cuanto chido. No funciona bien su departamento. Y usted es el encargado del departamento. Y con las cosas no funcionan Es su responsabilidad Usted sabe que cuando yo llegué a este departamento Puse orden Que esto parecía un gallinero Y no había nadie que lo controlara Así que me tendría que dar las gracias por lo menos Mucho, usted trabaja mucho Un maldito informe encima de la mesa Es lo que yo quería también ¡Joder! ¿Y qué te piensas que te he hecho? Bueno, vamos a enfadarnos Bueno, he hablado con la comisión de los socios Y me han informado que te diga Que te cesas en tus funciones en la empresa ¿Qué, qué? Ah, no ¿Y bien te cesan? Sí, no te preocupes, a otro lo explico Y viendo que se acaba el contrato dentro de un mes El de prueba El cual usted no ha cumplido En cuanto a bonos Ni beneficios Ni comisiones Pero me está tomando la de luego un mes Acabará el contrato Pero ¿cómo va a acabar el contrato Si he hecho todo lo que me ha pedido? Incluso la secretaria lo sabe Se lo tendrá que haber dicho a usted Claro, como lo ha dicho Si Luce habla muy bien de usted Y usted lo sabe Coño, así que es eso, ¿no? Así que Luce Pues que sepa que entre Luce y yo No hay absolutamente nada Pero nada Las cosas no son como Las cosas son como son Y yo soy un hombre casado Cansado Y dentro de tres meses voy a ser padre Y voy a tener un hijo Y voy a estar en paro Por su culpa Con una supuesta suposición Que usted se ha hecho ¿Le parece normal? Espera Es que no le hago mi caso Porque no... Que le vaya bien Hopa Hopa